¿Qué tal amigos? Desde el Parque de Panamá, en el sur de la capital del Cesar, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Hoy el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, estuvo de visita en Valledupar, presidiendo la inauguración de los espacios de vida de los pueblos indígenas Yucpa, Uigua, Coguí, en la sede de Dusakawi y PS. Luego viajará al centro de reuniones tradicional del resguardo Socorpa en Becerril. Estos espacios de vida son muy importantes porque a través de ellos las comunidades indígenas pueden atender temporalmente a aquellas personas que viven muy lejos de Valledupar y que vienen a ser atendidas en los distintos establecimientos de salud. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, presentó en la capital del Cesar los resultados de las encuestas económicas del mes de octubre del presente año y del pulso empresarial octubre-noviembre de 2020. Adicionalmente presentó un informe sobre las estadísticas con enfoque territorial para el departamento del Cesar y para Valledupar. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, estuvo en el municipio de Pueblo Bello, liderando un consejo de seguridad junto a la cúpula militar donde priorizó temas puntuales de seguridad y protección en el territorio. La gobernación del departamento con el Ministerio del Interior hará una entrega de 200 motocicletas para el próximo 20 de diciembre. La Fuerza Aérea Colombiana asignará un helicóptero para el batallón La Popa. Un gran anuncio que hace el señor ministro y es lograr conseguir un hospital para el municipio de Pueblo Bello y un hospital que tenga ese acompañamiento militar. Con presencia del director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza Falacios, se inaugurará mañana la sede propia del Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Valledupar, la cual estará ubicada en la carrera 15, número 13B-BIS-35 del barrio Alfonso López. Se gestionó y se obtuvo por parte de la gobernación del departamento del Cesar un edificio de tres plantas cuyo valor asciende a los 847 millones de pesos. El humorista John Carlos Mieles, conocido como Bemba de Colombia, fue apuñalado en la parte posterior del tórax mientras se encontraba en un establecimiento comercial del municipio de La Paz. El lesionado permanece en una clínica de Valledupar y según el diagnóstico de los médicos, las contusiones no le perforaron ningún órgano vital. Aquí estoy bien, y mira toda mi familia, gracias, gracias por su apoyo. El cuerpo de bomberos de Valledupar sigue de protesta por la falta del nuevo comandante y por los meses de salarios que les adeudan. Es de anotar que en la entidad hay conflictos internos entre el Consejo de Oficiales y la parte operativa, ya que esta última solicita que el nuevo representante legal sea un suboficial. Un recolector de café murió tras ser baleado cuando departía con un amigo en el caserío La Estación, jurisdicción del corregimiento de Mariangola en Valledupar. Rosendo Niño Zabaleta, de 18 años, fue baleado en la espalda y su deceso se produjo cuando era atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Un motociclista perdió la vida la mañana de ayer al estrellarse contra un bus que presta sus servicios para el transporte de trabajadores de Drummond. El accidente ocurrió sobre la vía La Aurora, al centro del Cesar. La víctima fue identificada como Oscar Arce Jiménez, de 54 años, natural de Aguachica, quien conducía una moto en la que llevaba una carga de pescado hacia el corregimiento de La Loma cuando ocurrió la tragedia. Un mensajero de 25 años, identificado como Heiler Molina, murió tras ser arrollado por un automóvil a la altura de la carrera novena con calle 12 en Valledupar. La víctima sufrió trauma cráneo encefálico y politraumatismos en el resto del cuerpo que ocasionaron su deceso cuando era atendido en una clínica de esta capital. Con una formidable actuación en el Grand Prix de Ecuador, la atleta vallenata Natalia Jiménez logró imponer récord suramericano en la modalidad de salto largo, registrando marca de 6 metros con 41 centímetros, con lo cual, además de colgarse el oro en la competencia, se clasificó al Mundial Sub-20 de atletismo a realizarse en Nairobi, Kenia, en el 2021.